Nos vamos entonces con esta receta que es un postre, puede servir como colación, puede servir como desayuno, es para disfrutarlo porque es muy rico y es muy fácil de hacer. Vamos a hacer un crocante con peras y frutillas. Las peras todavía están en temporada, disfrútenlas porque después en verano no tenemos las peras tan ricas como ahora. Así que voy a partir picando y pelando estas peritas, las voy a picar en cuadritos no muy chicos, después como esto se va a hornear van a quedar bien blanditas, deliciosas. Yo lo voy a hacer con peras porque la combinación de frutillas con peras encuentro que es una delicia, pero pueden usar manzanas del tipo que quieran, más en el verano pueden usar durazno. Y combinando las frutas que quieran, pueden reemplazar las frutillas por frambuesa, por arándano, la verdad es que usar las frutas que tengan es una buena manera de aprovechar las frutas maduras. Así que los invito a que se animen. Ahora me voy con las frutillas, lo mismo. Vamos a picar. Por fin están empezando a salir ya las frutillas de la temporada veraniega, bien rojitas con harto sabor. Ya, entonces tengo listas las frutillas, ahora vamos a meter las manos, le voy a poner unas gotitas de stevia que pueden reemplazarlo por miel, por tacatosa, pueden omitirlo, eso es súper súper a gusto. Vamos a agregarle también un poquitito de jugo de limón para darle acidez, para que no se nos oxide las peras. Le da un toque muy rico. Y además, a esto le vamos a poner una gotita, dos cucharaditas de harina de avena, para que las frutas nos queden cremositas. Esto viene impregnado con las manos y a la fuente que vamos a llevar al horno. Tengo aquí entonces mi fruta en la fuente. Como les decía, la fruta que tengan, la que quieran, pueden hacer hasta un tutti-frutti y hacer un crocante con el tutti-frutti abajo. Acá tengo avena, dos y medias tazas de avena, pero lo importante es que tiene que ser avena integral, machacada, rolada. No nos sirve la instantánea, ni la que viene muy limpia y muy finita porque se nos va a quemar en el horno. Es el tipo de avena también que usamos cuando hacemos granola. Siempre que la vamos a hornear, necesitamos que sea esta que es más enterita, que tiene más estructura para que no se nos queme. Ok, entonces voy a agregar aquí mismo un cuarto taza de aceite de coco que se puede reemplazar por aceite de oliva. Un aceite de oliva que no tenga un sabor muy fuerte y queda delicioso también. Y aquí vamos a agregar, ya la tengo medida, un cuarto taza de miel. Que también podrían reemplazarlo por tagatosa, por stevia o ágave o el endulzante que puedan y quieran usar. Ahora, esto lo vamos a mezclar bien. La idea es que la avena se impregne con el aceite y se impregne también con la miel. Así que ahora, manos adentro. Vamos a masajearla. Bien masajeada. Y vamos a ir poniendo esta avena con miel y con aceite de coco. Encima de la fruta. Yo como les decía, dos tazas y media a mí me funcionaron perfectas para esta fuente. Pero adecúen la receta a la fuente que ustedes vayan a usar. Es una receta barata, así que pueden hacer una fuente gigante. Con las medidas que yo hice, esta fuente quedó completita. Así que se va a ir a un horno. Yo lo tengo precalentado. Un horno medio a 180 grados por entre 20 y 30 minutos, dependiendo del horno. Lo importante es que la fruta va a cocinarse, va a quedar blandita, va a soltar todos sus jugos. Se va a mezclar el aceite de coco con la miel. Y la avena tiene que quedar dorada, crocante, pero ojo que no se les vaya a quemar. Si tienen un horno chiquitito, en la mitad de la cocción, pónganle un papel aluminio encima para que no se les vaya a quemar. Así que ahí les voy a mostrar todo esto. Ya. Miren cómo quedó esta maravilla. No la voy a probar, porque quiero que se enfríe y quiero llevársela a la amarilla completa sin desarmar la fuente. Pero la idea es que quede así, crocante la avena por encima, por abajo la fruta está blandita y solto los jugos. Así que es una receta súper fácil que no se la pueden ver. Crocante de peras y frutillas. Picar en cuadritos 4 peras y una taza de frutillas. Agregar un chorro de jugo de limón, 40 gotas de stevia y 2 cucharadas de avena. Mezclar bien. Poner en una fuente para horno y en otro bowl mezclar 2 y media taza de avena integral. Un cuarto taza de aceite de coco, un cuarto taza de miel y mezclar bien con las manos. Poner en la fuente sobre la fruta. Llevar a un horno precalentado a 180 grados por entre 20 a 30 minutos hasta que se dore y la fruta suelte sus jugos y quede blandita. Es una maravilla y funciona con las frutas que quieras.